y bueno vamos a ir a ver aquí el anzuelo tiene quiero ver guilo es tremendo este guilo es que el que sabe, sabe va ¿cuántos anzuelos tiene cada uno? wow que hermoso, ese es un hermoso bagre esa es la clave que le dio el amigo que bonito este es el bagre miren amigo oiga el sonido este es un bagre este bagre es peligroso en las hornillas no, este bagre si lo llega a espinar a uno lo desangra tiene que ser buzo, si no lo desangra todo vamos a sacarlo aquí con precaución oiga como le hace oiga oiga vamos a despinarlo y para esto vamos a ocupar una ya está ya está ya está ahí no me voy a llar en el dedo ahí está dele al otro la hormiga es el volterro hoy si tremenda tremenda pesca tremenda pesca amigo oiga como le hace oiga oiga solo de ahí sale la sopa y lo bueno es que no has comido el bocado ahí está eso quiere decir que ahí va a caer otro ay el volterro de la hormiga tiene el sopón don huilo ya está está duro y mire y ahí está la otra la hornilla ahí ya le vamos a mostrar le vamos a mostrar amigos lo que tenía la hornilla que fuimos a hacer que habíamos chingasteado de regreso va ok miren que bonito ese bagre recién sacadito aquí el pescado salta esto es lo rico comer pescado de este río recién agarrado mire este es solo de la pesca y aquí tenemos este es de la hornilla que le echamos por segunda vez va y acá tenemos y esa es la rebusca de las otras aparte de lo que ya comimos si ya comimos con todo rico lo vamos a yo pienso que lo vamos a depositar en el botoncito si porque estamos utilizando la cebadera mire y de veras que yo aquí en la mía ando dos para lanzerlos y bueno ahí están las que andaba yo mire esta es de las que asamos esta es la mojarra copetona esta mire tiene una una gran frente que tiene ahí seguro échelas ahí don huilito porque ya va a ser hora muestre bien ese bagre de cerca con cuidado hay que no le revienten la mire un bagre de lempa lempa ahí está es una bendición poder agarrar pescado vamos a llevar para la casa y si pasa un amigo y se quiere comer una tortilla con una pescadita de estas asaditas se la regalamos va si hombre claro se trata de compartir las plateaditas no las eche porque vamos a tirar unos anzuelitos ahí vamos a seguir con los anzuelos nos habíamos descuidado el anzuelo si y gracias al amigo que nos dio la clave ahí como agarrar pescado con anzuelo con trozos es así como estamos pescando esperando al amigo y vea el video y vea que ya comenzó a dar fruto la idea de él ellos tenemos bastante y luego lo que falta algún saludito don huilo algún amigo ahí si hombre un saludito muy especial para todos para toditos sin distinción de nadie en general ya van unas dos libritas ahí va y esto que vamos comenzando don huilo esto comenzando vamos esto comienza mi amigo saludito al tigre de boston si y también ahí para los amigos de honduras intibucá intibucá honduras si para ese canal al amigo santos al amigo jose a todos los amigos de honduras toditos ahí estamos entonces vamos a continuar vamos a continuar vamos a seguir a volver a tirar vamos a preparar el anzuelo y en eso ya nos va a dar tiempo para la otra hornilla para volverlo a tirar quiero que se vea chulada de lancha la que viene ahí vea la lancha si es grandecita una posteada plateada porque aquella se la comió llevan leña mire que montón de leña llevan ahí postes postes bien porque si si no lo pone bien puesto uno se solo jaladito lo hace el baile se lo lleva si vamos de regreso a tirarlo tírelo no se vaya a enredar allá en las ramas de arriba don guilo bueno usted es el que sabe va agárralo acá y a tirarlo allí al fondo y ahí están las olas le acaba de pasar una lancha ahí están las olas bien fuertes vean miren como que estamos en el mar vamos guilo tú puedes guilo suerte a nombre de los suscriptores ahí está ahí estamos ahora solo quería esperar este día lo hemos elegido para pescar todo el día así es solo hemos traído jueguito sal y tortilla ahí está queremos que vean allí pues la bolsada de pescado que tenemos ya raleado para que no se los vaya a arruinar pues si don guilo que tal le pareció el día de pesca en primer lugar le damos las gracias a dios porque fue un día excelente que bueno eso es importante hemos disfrutado del día lo sentimos super alegre porque les vamos a enviar videos de calidad a los amigos allá esperando les gusten y esta atarraya como es la más grande pues la vamos a ya la estamos limpiando porque es muy importante llevarlas bien limpias para que duren más y más cuando son prestadas diga con esta atarraya si le digo que hemos hecho unos tiros de calidad y ahora nos quedamos solo con esta para el último tiro con esa pequeñona si lo malo de esta atarraya don guilo es que es muy bofita el tamaño está bien pero fuera bonito que pues que la atarraya pues fuera más pesada para que caiga de voladita tierra que toque arena hay mínimo van sus cuatro libras como cinco o seis libras allí este pescado ya va raleadito solo de echar a la cacerola o guardarlo en la refri como le repito si alguien llega y me dice agarró pescado regálame unas mojarritas ay Dios no solo una le voy a regalar una media docena para que se haga una comidita allí ahí está porque eso es lo importante pero yo siempre les he dicho que es bueno compartir las bendiciones que Diosito le regala a uno de eso se trata la vida porque si nosotros de servir de ayudar a los demás porque dando es como recibimos así es a veces nosotros damos algo sin interés pero de repente una bendición de nuestros amigos de allá de nuestros familiares de nuestros buenos primos hermanos de todo que bueno entonces de que se sienta bien con esta aventura que hemos venido a compartir aquí y de que no lo va a hacer la primera vez sino que ya lo vamos a unir a andar allí así es mandando el entretenimiento esperamos Don Guilo pues que que este video les haya traído bonitos recuerdos les haya gustado muchísimas gracias ahí por el apoyo que le están dando al amigo aquí a Don Guilo en el canal y pues que bueno pues de que aquí estamos siempre con la buena aptitud siempre tratando de llevar entretenimiento por supuesto eso se trata de una manera humilde de una manera sencilla no somos profesionales pero lo que hacemos lo hacemos con mucha voluntad con mucho amor con mucho cariño y pues aprovechar el espacio aquí verdad para saludar para saludar a todos los amigos que están apoyando a Don Guilo en el canal Yamilete en familia así es verdad invitarlos también a que a que vayan a checar el canalito ahí de Juan Pérez el canal se llama Por un mañana mejor lo pueden buscar ahí en YouTube así es de que desde ya pues los amigos que se van a ir a suscribir a mi canal sean todos bienvenidos enviándole un saludito a Don José esperando se recupere pronto hace poco hace unos minutos nos llamó Don José del canal el canal así se llama Don José y nos llamó y nos dijo pues que que tal que estaba como estábamos y andaba algo malito de la gripe nos dijo se oye que anda bastante mal pero esperamos que el amigo se recupere muy pronto pues y para que para que ande con todos los poderes y si es posible pues en cualquier momento hacer un convivio en cualquier momento vamos a hacer un par de videitos ahí con Don José así es de que saluditos para él para Giovanni y pues aquí estamos siempre en la lucha ahí estamos para seguir adelante bendiciones hasta la próxima pues hoy por hoy ha sido todo y si Dios nos permite nos vemos en otro video win dijo Don José un saludo